Antioqueños satisfechos con Metro Plus en su primer día de operación. Esto es Tele Antioquia Noticias de la Mañana, presenta Juliana Palacio. Y mucha atención que un accidente de tránsito en el sector conocido como el Alto de Pavas generó el cierre de la autopista Medellín-Bogotá. En el kilómetro 87 en jurisdicción de San Luis, un bus intermunicipal de la empresa Galaxia coleccionó contra un árbol. En este hecho murió una persona y otras seis resultaron heridas y están siendo trasladadas a diferentes centros asistenciales del Oriente Antioqueño. Esta es una noticia en desarrollo. No se pierda su evolución en nuestro noticiero habitual a las 7 y 30 de la noche. Nosotros pasamos a otras noticias y les contamos que guerrilleros de las FARC asesinaron en una emboscada al comandante de policía de Anorí y dejaron herido a otro oficial que lo acompañaba. Los hechos se presentaron en el casco urbano de esta localidad. Al frente 36 de las FARC, que operan en el nordeste del departamento bajo el comando de alias Carranzao Anderson, fue atribuido el atentado en el que perdió la vida el subintendente Gabriel Alexander Múnera Incapié, comandante encargado de la policía en Anorí. Sobre su cabecilla, alias Anderson, existe una recompensa, una oferta de recompensa hasta por 500 millones de pesos y también por alias Olmedo, quien se presume que estuvo muy directamente involucrado en este hecho hasta por 250 millones de pesos. El ataque guerrillero se presentó en el sitio conocido como El Arenal, en zona urbana de ese municipio. En el hecho también resultó herido el subintendente Carlos Mario García Ruiz. En la última semana ya son varios los atentados perpetrados por este frente guerrillero en dicha localidad. Cinco días atrás, un atentado dinamitero contra una torre de energía dejó sin fluido eléctrico al municipio y cuatro cargas explosivas más han sido desactivadas por personal del ejército. Tendrá que hacerse un esfuerzo muy grande para que con toda la cautela y con toda la precisión las autoridades puedan garantizar la seguridad que permita el restablecimiento del fluido eléctrico. Eso sin contar que durante este 2011, seis uniformados de la policía han perdido la vida a manos de este frente guerrillero, el más sólido de los seis que aún operan en el departamento. La policía desplegó un fuerte convoy a la zona y a esta hora realiza labores que permitan dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Esta madrugada se registró un incendio en el sector conocido como Sinaí en Medellín, en el que varias viviendas humildes resultaron afectadas. Andrés Noreña, periodista de Teleantioquia Noticias de la Mañana, se encuentra en el lugar de la noticia. Andrés, buenos días y adelante con la información. Hola Juliana, muy buenos días. Estamos ubicados aquí en el humilde sector del Sinaí, cerca a la estación Tricentenario del metro. Aquí hay una fuerte conflagración en las horas de la madrugada, pues quemó 16 ranchos en total. Vamos a mostrar las repercusiones de este incendio que se presentó, que se demoró alrededor de dos horas y media en lograr ser apagado por el personal, el cuerpo de bomberos que hizo presencia inmediatamente se presentó el incendio. Las primeras informaciones, los primeros informes hablan de una vela que se quedó prendida en la casa que vamos a observar en este momento, que quedó totalmente calcinada, totalmente en cenizas. Una veladora se quedó prendida y pues el fuego se propagó por todo el sector, quemando un total de 16 ranchos aquí en este sector de Medellín. Afortunadamente no se presentaron pérdidas humanas, sí hubo tres lesionados, dicen los organismos de socorro que se hicieron presentes aquí en este sector, que no fueron heridos graves, fueron heridos leves. Entonces el saldo es de cero víctimas mortales, 16 ranchos totalmente calcinados. Y sí, pues mucha gente con pérdidas materiales en este humilde sector de Medellín, aquí en el barrio, en el sector de Sinaí, cerca, repetimos, a la estación Tricentenario del Metro. Por ahora esa es toda la información que reportamos desde este sector. Continúe usted, Juliana Palacios, con más tele Antioquia Noticias de la Mañana. Muy buenos días. Andrés, muy buenos días y gracias por su información. Nosotros pasamos a noticias más positivas. El Ejército reforzará la seguridad en distintos puntos de las subregiones de Antioquia con unos operativos especiales para garantizar la tranquilidad de todos los viajeros y residentes de los distintos sectores de Antioquia en fechas especiales como el 24 y el 31 de diciembre. Los últimos hechos violentos registrados en el nordeste de Antioquia prendieron las alarmas. Ante tal panorama, las autoridades no piensan escatimar arrestos y por eso refuerzan su presencia en todo el departamento. Para que podamos garantizar esa tranquilidad en defensa de nuestro pueblo colombiano, de nuestro pueblo antioqueño. El Ejército no descansa y en su cometido de garantizar la seguridad en fechas como la de mañana 24 de diciembre y la del 31, despliegan hombres a distintas subregiones del departamento para brindar tranquilidad, bien sea a viajeros o a visitantes. Estamos desarrollando operaciones en el norte, en el oriente, en el sur de este, en el área metropolitana y vamos a continuar. Nuestras tropas están preparadas en esta época de Navidad, en esta época de fin de año. También aprovechan esta época del año para recordarle al insurgente o al guerrillero que siempre hay una alternativa para no pasar estas fechas de fiesta escondidos en el monte y sí, disfrutando con la familia. En la parte de Antioquia estamos prestos a recibir a aquellos que quieran pasar a integrarse a la sociedad. Ojalá lleguen y serán bienvenidos, desde luego. Para reestablecer el orden público en el nordeste de Antioquia y mantener seguras las otras subregiones del departamento, Ejército y Policía trabajan de la mano en zonas urbanas, rurales y carreteras de la región. Fue capturado un concejal y su hermano por ser los presuntos autores intelectuales del asesinato de dos candidatos a la Alcaldía del municipio de Campamento. Las autoridades aseguraron que en los próximos días habrá más detenciones por este delito. Han pasado seis meses del asesinato de Donaí de Jesús Correa Londoño y de Guillermo Roldán Correa, dos candidatos a la Alcaldía de Campamento. Desde entonces las autoridades han capturado a por lo menos tres presuntos guerrilleros como autores materiales y como lo informó anoche Tele Antioquia Noticias, también cayó un concejal de campamento y su hermano como autores intelectuales. Sin embargo, todo parece indicar que el caso no parará ahí. Y por eso hay otras personas que están inmersas en esa investigación y posteriormente habrá más capturas. Y a pesar de que se dijo que el asesinato de los dos candidatos habría sido por temas políticos, la fuerza pública no se atreve a hablar del tema, tampoco del interés que habría tenido el concejal en esas muertes. Dicen que todo se lo dejan a un juez. La fiscalía ellos serán los que nos van a decir el vínculo que tienen exactamente con las FARC, con la cuadrilla 36. Aunque el caso ocurrió en Antioquia, la investigación la lleva a una fiscalía en Bogotá y por eso los capturados fueron llevados a esa ciudad. Las nuevas capturas serían en los próximos días. Hasta la fecha la fuerza pública ha capturado en distintos municipios del Valle de Aburrá cerca, ha incautado cerca de 4.2 toneladas de pólvora. Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que no usen pólvora durante estas fiestas navideñas. Recordemos que Antioquia es el departamento del país con el mayor número de quemados. Por eso las autoridades reiteran constantemente que no se utilice pólvora ni se permita que los menores de edad la usen, pues las quemaduras les pueden dejar lesiones de por vía. 4.2 toneladas de pólvora han sido incautadas por la policía en el área metropolitana del Valle de Aburrá durante el 2011. La distribución y manipulación de los juegos pirotécnicos es uno de los delitos que más está combatiendo la fuerza pública por la temporada decembrina. Un tema ligado al narcomenudeo y a las mafias que existen en Medellín. La fabricación, comercialización y uso de la pólvora que pone en riesgo la vida de los antioqueños es fuente de ingreso de los grupos ilegales de Medellín y el departamento. La gran mayoría están incautaciones, son actos de irresponsabilidad y temas más bien ligados a las mafias de estos combos, que son los que tienen el dinero para desperdiciar y quemarlo así fácilmente. Para el 24 del 31 de diciembre, días en que la demanda de pólvora es mayor, la policía metropolitana aumentará los operativos para frustrar su venta y manipulación y evitar que hayan más quemados en el Valle de Aburrá. Las autoridades hacen un llamado a los padres de familia y a los centros de salud para que no descuiden ni por un segundo a los menores de edad. El robo de los niños es un delito que sigue cometiéndose en Medellín. Continúa el asedio contra los menores de edad. Secuestrar niños para posteriormente venderlos sigue siendo un negocio al que muchos deciden apuntarle. Hasta los mismos menores de edad se ven inmersos en los denominados encargos. El último caso se registró en Santo Domingo. En un descuido esta niña se lo lleva, se lleva el niño. Afortunadamente, el mayorcito de los niños siguió a esta mujer y vio dónde se había ingresado. El niño hizo o pidió auxilio, un señor lo atendió. Este señor llama a la patrulla del cuadrante y esta patrulla del cuadrante reacciona y recupera al bebé. El bebé tenía 17 meses. La niña, o raptora, tan solo tenía 15 años y en su afán de negociar al menor, aprovechó un descuido para hacer de las suyas. Esta menor tenía el encargo por algún niño y posiblemente por eso se dio la actitud que realizó. Creo que no fue cosa del azar, sino que realmente tenía previsto ese u otro bebé, raptárselo y llevarlo a algún sitio o entregárselo a alguien. Este caso, afortunadamente y gracias al aviso que se le dio a las autoridades, terminó con el reencuentro de la madre y su hijo, pero otros, por el descuido, no tienen el mejor de los finales. Posiblemente para vendérselo al mejor postor o entregárselo a alguna organización traficante de menores. La policía recomienda estar alerta, desconfiar y sobre todo en esta época decembrina, estar al pendiente de sus menores. La secuestrada que raptó al menor en el barrio Santo Domingo de Medellín fue puesta a órdenes de autoridades competentes.